¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Soy el pollito Pío Pío. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Qué bueno, amiguito! ¡Lindo nombre! ¿Y cuántos preciosos añitos tienes? ¡Muy bien! Dime, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¡Muy bien! Veo que te divertiste mucho. Dime, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¡Muy bien! El mío es pasar el mayor tiempo buscando gusanitos en la tierra para poder alimentarme. Y cuéntame, ¿a ti quién te da la comidita, el abrigo y la alegría donde estás feliz y contento? ¡Muy bien! Papá y mamá, ¡qué alegría! Siento por ti, amiguito. Yo también soy feliz, muy feliz, en la granja de Zenón. Cada mañana cuando me levanto, salto de emoción y alegría por un día más y ver el sol radiante en el cielo azul. Y dime, amiguito, ¿ya te sabes los colores? ¡Muy bien! ¿Y sabes contar los números? ¡Muy bien! ¿Quién no sabe contar? Contaremos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Veo que eres inteligente, como el pollito Pío Pío. Cuídate. ¡Hasta pronto, amiguito!